50 millones de pesos ofrecieron a las autoridades en Tuluá que permitan esclarecer el crimen de la Secretaría de Tránsito de Tuluá. Los habitantes del centro del valle están pidiendo mayor seguridad en esta zona del territorio vallecaucano. Uno de los grandes de las alzas tuvo hoy en entrevista con Noticinco, Tito Nieves. Y espere en la zona 5, quien representará al valle en el concurso nacional de la belleza. Noticinco